Enrique Olvera, el reconocido chef mexicano que abrió el restaurante Cosme Nueva York, lanzó una iniciativa para apoyar a los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Con esta crisis por el COVID-19, varios mexicanos se han quedado sin trabajo. Sumado a esto, al estar en Estados Unidos como ilegales no pueden acudir a centros de salud para ser atendidos en caso de tener el virus. Por este motivo, el chef Olvera, en alianza con el periodista León Krause, lanzó una campaña de recaudación de fondos. El dinero que se reciba será destinado a asociaciones civiles que se encarguen de ayudar a los migrantes en temas financieros y acceso a la salud. La campaña la dio a conocer por medio de sus redes sociales, donde dijo lo siguiente. Armamos un crowdfunding para ayudar a nuestros paisanos en Estados Unidos que se quedaron sin chamba y que no pueden ir a hospitales por miedo a ser deportados. Ojalá nos ayuden a compartirlo. Actualmente la campaña ha recaudado el 14% del monto total. Las donaciones se pueden hacer por medio de la página donadora.org y pueden ser desde 100 hasta 2 mil pesos. La ayuda será entregada en julio de 2020 a las asociaciones civiles en Estados Unidos para ayudar a los migrantes. Para Mundo Ejecutivo TV, Rosa María Berján. Gracias por ver el video.